Presente, puerto presente, presente y aquí a tu lado Presente, puerto presente, presente y aquí a tu lado Traigo mis sorpresas enlatadas, pa' que las saque saboreando Tapémonos la vida, venitas pa'l congelador Aquí, ahora, la celebración Si el mundo está roto, tu carcajada me pone en pie Pies tocando la tierra, mano levanta, gritaré Oh, nunca es demasiado tarde pa' comerte la vida De un solo bocao, el pasado ya se fue y el presente camina de tu lado Presente, puerto presente, presente y aquí a tu lado Presente, puerto presente, presente y aquí a tu lado Seguiré cantando por los caminos nunca andados Pero hoy, ahora, el motivo, la razón, el ayer ya lo guardé en cajoncillos de papel El mañana no lo recuerdo, lo olvidé Si los pasos se hacen cortos, el sonido de su eco es otro Y como dijo amado, de gustito pa' mis orejas Tus sentidos, mi corazón Presente, puerto presente, presente y aquí a tu lado Presente, puerto presente, presente y aquí a tu lado Yo, 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 yo Yo, 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 yo Nunca es demasiado tarde pa' comerte la vida De un solo bocao, el pasado ya se fue y el presente camina de tu lado Presente, puerto presente, presente y aquí a tu lado Presente, puerto presente, presente y aquí a tu lado Puerto presente, puerto presente y aquí a tu lado Si, yo, 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 yo